Aquí estamos trabajando como nos suele hacer el presidente Guillermo Lazo. De tal manera que nuestra única contestación a las críticas va a ser el trabajo denodado por la provincia y por la región. Y aquí, como ustedes pueden ver, se iniciaron ya los trabajos, ya nos dijeron que no hay trabajo aquí luego de la firma del contrato. Cuando se firmó el convenio, obviamente se decía que los trabajos iban a ser inmediatos. Cualquier contrato de ingeniería requiere de ajustar la topografía y eso lo hemos hecho. Usted se ha referido años, cierto es, años, yo estoy seis meses. Pese a las limitaciones económicas, comprenda que el país tiene un déficit fiscal de cerca de 7 mil millones de dólares. Yo no puedo ser quien de un día para otro financie o encuentre la solución mágica para todos los problemas. Primera vez que un ministro de obras públicas a los seis meses viene a constatar frentes aquí en todas las vías de la SUAE. Hemos encontrado una facilidad presupuestaria para trabajar en esos puntos críticos y desde luego en el 2022 estamos situando mayores recursos económicos para esta vía. Mire, he visto muchísimos tweets indicando que el país termina en Río Bamba. Yo les pregunto a ustedes, desde Río Bamba hacia el norte son vías concesionadas y en la concesión también nos reclaman aquí en el auto. De tal manera que esa es una opción absolutamente válida. Los contratistas estrellas que tenían señalados a nivel del país, que recorrían el país como si fueran los únicos que tienen los conocimientos técnicos, se han terminado desde este ministerio y estamos apostando a la empresa Azuaya para que pueda dar agilidad a estos trabajos. La obra tiene un proceso, hay que trabajar en diferentes puntos, entonces se va a ver, estamos viendo ya la capacidad operativa de la empresa Asfaltar, la cual está dando el servicio y el resultado con eficiencia en todos los proyectos en los que estamos incursionando desde el día de hoy aquí en la Cuenca Girón Pasaje. Hasta este momento estamos desde el tramo 34 más 5 hasta el tramo 37. Después vamos a hacer el tramo 42, el tramo 45, el tramo 48 y así seguirán sucesivamente. En este momento están trabajando ya en topografía y en los mismos trabajos conjuntamente con fiscalización en los otros tramos. Va a haber algunos momentos en donde sí tengamos que hacer esta parte del cierre del tráfico, pero será coordinado también con las diferentes entidades que tienen que hacerlo esto para poder colaborar. Hay diferentes puntos en los que se están trabajando y diferentes tipos de obra que se está haciendo. En este puente lo que vamos a hacer es realizar el fresado, el retiro de la capa de asfalto que ya está deteriorada y de ahí vamos a colocar otra capa. En algunos otros puntos vamos a hacer el retiro de la loza de hormigón, vamos a mejorar la estructura y colocar también una capa de rodadura que esté de acuerdo a las condiciones. Hay en otros puntos efectivamente, como usted dice, en donde hay unas fallas, en donde tendremos que hacer un par de muros de escollera para dar soporte a la vía. Es una primera fase de intervención, estamos conscientes de que esta vía necesita un tratamiento adicional. El próximo año están reservados recursos para seguir con la intervención de puntos críticos, 10 millones de dólares para la cuenca Girón-Pasaje. Y lo que vemos ya como una solución a mediano plazo es que esta vía sea posible la concesión. Estamos trabajando con un trabajo de mitigación, pero también estamos haciendo los esfuerzos paralelos para que este corredor vial pueda generar una concesión y con eso que todo el tiempo permanezca en los niveles de servicio. Hemos movido recursos a nivel del país para designar a la SUAI, vamos a contratar las microempresas, que es la que hace la limpieza de talud, todo el tema de maleza que también va a lo largo de la vía, entonces este contrato nos va a permitir acometer con estas actividades.